Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al diario DEUK. ¿De? El K. El espacio que no puede comprender nadie. Sí. Porque claro, porque esto, porque lo otro... Es... Digamos que es incluso, si no comprendo cómo es posible, que pueda interesar algo que es del instante, porque dices, ha salido esta novedad de tal cosa. ¿Y cuánto tiempo lo usas más o menos? No, si yo no lo uso. Entonces hablas de ello porque... patatas. Sí. Pero tú no lo vas a usar. No. Ridículo y tonto, ¿no? Es algo así. Sí, no lo sé. Es que yo... Como, claro, como lo que usamos, lo usamos por practicidad. Porque es algo práctico y debe de funcionar siempre. Pero de repente, oye, no funciona o te lo quitan. Ya. Y dices, vaya. Sí. Pues qué gracia. Sigo acordándome del libro interactivo. Sí. Que se hacía con un programa que pertenecía a un mundo de Apple. Y se supone que se puede hacer con pages. Pero yo no lo he visto. Entonces no me puedo descontentar. Me lo has quitado y ya está. Bueno. Pues cosas así pasan y suceden con las aplicaciones en la informática. Y no lo entiendo. ¿Qué? De poco. Es que son criterios, criterios distintos. Porque nosotros los que usamos es sobre la trascendencia. O sea, algo que trasciende, que se va a quedar en el tiempo y que va a llegar a y que quedará en el futuro. Mientras que ese pensamiento de, venga, rápido, usar, usar y tirar, usar y tirar, lo que sea, venga, lánzalo, marketing, da igual lo que sea, da igual. O sea, luego convertirlo en apetecible en ese instante. Sí. Vender mucho y otra cosa. Un ratillo y luego otro. Y otra cosa. Y otra cosa. Y esos son, son, están condenados, son cosas que nacen condenadas a morir. Y hay cosas que son buenas ideas. Pero da igual. Les da lo mismo. O sea, es la rapidez de ganar y luego ir a por otra cosa. Eso es lo efímero. Eso es como la vida de los mosquitos. Que duran nada y ya está. Sí, sí, sí. Dices, bueno, ¿qué va a quedar de eso? Nada. Nada. No, no, nada. Nada, pero de nada. Venga, ahí está. Ni el recuerdo. Eso. Ni el recuerdo. Y no lo encuentro yo ahí la mística, por supuesto. No la tienes. Tú fíjate. Es consumirse enseguida en pavesas. Una de mis obsesiones dentro de la imagen, de la fotografía, etcétera, es el macro. Sí. Para poder tomar lo más pequeñito, aplicarte lo más y ver ahí lo más atómico. Ajá. Pues eso sucede a partir de, se pueden tomar fotos macro. Sí. Desde creo que el iPhone 12 Pro. Ajá. En el 11, sí, no, está. Ah, no está. Bueno, pues un par de personas así que conocí, que tenía el 12, el 13, el Pro. Pero es que daba igual, porque era como si tuvieran una pastilla de jabón. Así, es verdad. Pero, y has hecho, y yo todavía se ilusionaba como si fuera un niño pequeño, y has hecho fotos con el macro. Sí. Y dicen, ¿y eso qué es? ¡Ay! Y dices, ah, vale, perdona. Es que no sabes lo que tienes, no sabes lo que tienes, no lo usas, no sabes lo que tienes. No. Entonces, pues, si cabe la posibilidad, se lo explicas, pero el desinterés es tan grande que ni siquiera en otras ocasiones ahí la preguntan. Ya está, sí, sí. Yo, a mí, me extraña muchísimo, o sea, que no se comente nada de lo que es editar una fotografía. O sea, todas las variaciones, todo lo que puedes poner de luz, luminosidad, más exposición, menos, intensidad de color. Fuimos a algunos de los talleres que fuimos de foto en Apple, en eso. ¿Cómo quitar, pues, arruguitas, con qué era eso? Sí, yo, no es, no es tocar, no es tocar nada en la foto en el sentido de quitar como el retucho. No, pero con eso que le haces, con la nitidez y con eso, y con las luces, las sombras, se quitan cosas, se ponen, haces lo que haces tú, de darle un color más intenso. Más intenso, saturación. La saturación. Lo saturas. Le pones un tono más violeta, más... Digamos que hay los que hacen foto y les gusta eso, sí que lo usan, porque además el iPhone es famoso por eso, por las fotos. Por las fotos. Por las fotos que hace, porque sí, y luego todo lo que te puedes quitar, añadir y de todo. En su propia aplicación. Sí, sí. No digo de terceros, entonces ya hay temores de todo lo que hay. Pues sí, pero que es fascinante, porque puedes desde aumentar la imagen, encuadrarla bien, enfocar en un punto, pues es que es casi un vicio. Coger una imagen y transformarla. Pero eso que da rabia, porque se dan un montón de funcionalidades en todos los dispositivos. Pero luego, a no ser que de verdad lo necesites, no se usa y son ideas bastante buenas, pero... Pues ya te digo que es empezar a usarlo y casi todo pasa por algún tipo de algo de darle más luz o quitarle, o darle sombras o contraste. Y ahí ni guía ni nada. No, eso es uno. Eso es uno mismo el que lo trabaja. Completamente. Y es una obra de arte lo que sale, porque es tremendo. Hoy estamos en crisis porque no hemos podido hacer nada. Sí, es verdad. No hemos podido hacer nada. Que ya hemos dado otro pasito más en el zono. No. No. No hemos hecho, ¿eh? No. El vídeo que hemos publicado era porque estaba de ayer. Sí. De... De Lik. Lik. El viviente. El viviente. Ya ves. De Lik. De Lik. Es fascinante, de verdad. Y entonces has estado buscando para Wazet. Ajá. Es muy difícil, porque no es el típico Wazet. Wazet. Ya. Se puede buscar porque, claro, el Wazet es la mente de los dioses. El pensamiento divino. Entonces... Sí, sí, sí. Se puede... Pero es que eso o lo hacemos nosotros o simplemente imágenes así bonitas. No, buscarlo no. O sea, es crearlo con la IA. Sí. Con la IA se... Se puede, se la puede... He sacado algo, pero no es lo mismo que otros temas que son más... No sé. Más intuitivos, más... Gráfiles. Es que no sé cómo decirlo. Sí. Pero cuando son de los nuestros, nuestros... No les llega ni a... No. Hace falta, pues, de... Irse muy, muy... Muy arriba. Claro. Muy a lo arquetípico para captar la... Y es normal, porque es que ya se puede criticar lo que podamos decir cuando decimos el mundo humano. Ya. Y que pueda pensarse, ¿y estos qué se creen que son? Pero es que el mundo humano no es soportable ni por sí mismo. Exactamente. Viven en una sociopatía brutal. Sí. En la que nada trascendente puede llegar ni a eones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Es que es la... No solo la costumbre, sino... Sí, o sea, la costumbre y el no darse cuenta, no ser conscientes. Claro. O sea, la costumbre de estar ahí y, además, negar que haya más cosas. Claro, entonces ya... O sea, ¿para qué van a salir de ahí si no hay nada más? No hay nada más y ya está. Y entonces se quedan en la cueva, en la cueva, viendo las sombras que pasan. Por eso es tan importante insistir en la evolución de la consciencia. Sí. Porque una evolución, de otra manera... No hay. No puede haberla. No, no la hay. No hay y no puede haberla. Y la evolución esa que quieren de la total comodidad, de estar ya el día tumbado jugando y que todo sea... Sí, la de esto. Dices, eso es el infierno, es la muerte. O sea, esa es la... No evolución, es involución. Sí, sí. Completamente y totalmente. O sea, todo lo que implique un esfuerzo, que no tiene por qué ser un esfuerzo, ya no es físico. No es un esfuerzo físico, es mental. Es esforzarte por ir más allá de tu propia mente. De tu propio pensamiento, porque dices, hay más. Y estirarse. Pero es que luego, lo que suele pasar es que cuando alguien se eleva un poquito, van todos corriendo y dicen, oye, que sí, y sí, que se nos escapa a por él. Sí, y entonces, de repente, en un fulgurante fulgor, has hecho hasta ya las espacios sonoros. Sí, el 21, hoy 21. Anda. Sí. Qué bueno. Pues estupendo, ya, mira. Ya digamos que lo tengo que haber esperado el sortilegio adelantado de días atrás. Menos mal. Sí. Pero ya sería lo último. Y entonces eso y lo otro. Sí. Bueno, vámonos. Venga, vámonos. Estamos ya... Sí. Rendidos. Rendidos. Mañana más. Mañana seguimos, venga. Hasta luego. Hasta luego.